representantes de la aerolínea colombiana satena se encuentran en arauca dando a conocer su portafolio de servicios también analizan la implementación de unas nuevas rutas entre arauca y otras ciudades del país en el departamento de arauca se encuentra el presidente de la aerolínea colombiana de satena ofreciendo su portafolio de servicio y también analizando las posibles aperturas de nuevas rutas también dio a conocer cómo está operando por la pandemia el cobi 19 queremos queríamos venir a arauca a contarles qué está haciendo la compañía por el departamento cómo está operando pospandemia y cuáles las proyecciones que tenemos con este bello bello departamento la aerolínea de satena siempre ha tenido ofertas en tiquetes de las rutas que cubre entre arauca y otras ciudades del país siempre han estado las ofertas satena siempre ha tenido ofertas satena tiene la oferta social para las personas con sinvenen más bajo ha tenido la oferta militar ha tenido la oferta de la tarjeta joven de adulto mayor ha mantenido siempre sus ofertas y como lo dije esta mañana pues los tiquetes de satena casi el 76 por ciento de ellos no pasan de 200 mil pesos y eso está en estadísticas eso no es por redes sociales sino por estadísticas el representante legal de la aerolínea satena manifestó que el valor de los pasajes es regulados en todo el territorio colombiano no realmente es regulado eso no es no es que uno se levante en un día y voy a cobrar tanto no eso está regulado y eso hay unas tarifas que ya están establecidas y como les les conté en la estadística que tenemos más de 400 mil pesos el 0 por ciento de la gente ha comprado ese tiquete no han comprado ningún tiquete que sobrepase los 400 mil pesos y ahí para abajo y el grueso está entre 100 y 200 mil pesos que es más o menos el 76 por ciento por el momento se analiza si se podría implementar unas nuevas rutas entre arauca y otros departamentos de colombia estamos en ese análisis tenemos tenemos una situación con los los sanitarios que lo regula el ministerio de la aeronáutica civil con el ministerio de salud eso nos ha limitado muchísimo las el poder a ampliar más más rutas en hacia el departamento el representante de satena se reunió con gremios y las autoridades civiles del departamento arauca para dar a conocer sus nuevas proyecciones